Estamos con Andrea Civetta, acompañada por Sergio Camano. Andrea es la responsable del Club de Emprendedores de Junín y junto a Sergio están anunciando una capacitación que se va a hacer el próximo sábado. Sí, qué tal, buenos días. En esta oportunidad queremos invitar a todos los emprendedores de Junín a que se sumen a una nueva acción para los emprendedores que viene la propuesta desde la institución de Red Emprender Junín de trabajar en conjunto y el club en esta ocasión está prestando las instalaciones, la logística y ayudando en la convocatoria de la capacitación que va a dar Sergio, una capacitación en venta. La idea es seguir sumando herramientas para todos los emprendedores y para todos los que tienen algún proyecto. Los esperamos este sábado a partir de las 14 horas acá en España 37 en el auditorio de la Subsecretaría de Producción. Los interesados en participar pueden encontrar las referencias y anotarse a través de la página de Eventbrite como siempre. En Red Emprender nosotros venimos trabajando a nivel de grupos, tenemos dividida la masa de emprendedores en cinco grupos y en cada grupo fuimos relevando que por ahí, más allá de los distintos contenidos de la oferta teórica que tiene la comunidad de emprendedores, hace falta un enfoque un poco más práctico, así que va a ser una charla que en definitiva va a estar orientada a la mecánica de taller, vamos a hacer un taller de ventas, específicamente vamos a trabajar conceptos de lo que es el proceso de ventas y venta consultiva y a partir de ahí vamos a interactuar con los emprendedores que quieran participar de la charla en un enfoque bastante práctico. Se van a llevar herramientas concretas para todo lo que tiene que ver con el desarrollo del día a día de la venta de cada uno de sus emprendimientos. En definitiva, todo lo que sean herramientas conceptuales, en todo lo que sea conocimientos, pueden participar los emprendedores que recién estén en una etapa muy incipiente, que tengan la idea de formar su emprendimiento y de sacarlo a rodar y también todos aquellos que ya tengan una trayectoria y quieran incorporar nuevas herramientas, un nuevo modelo para potenciar su emprendimiento en lo que es la mecánica de ventas. ¿Qué es la mecánica de ventas?